Oh, sí, Señor, Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ve a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ve a este lugar. Espíritu Santo, Señor, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ve a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ve a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ve a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, sí, Señor, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ve a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, fluye con tu voz ahora, venga que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Espíritu Santo, dile con tus propias palabras, cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Gracias por ver el video.